Ok, amigos, ella me dice que le hable de la feria y yo les digo, la feria es lo mejor del año y sin duda este año va a ser lo mejor del año. Queremos que ese eslogan que tenemos, que somos la gran fiesta de Venezuela, realmente esté presente en cada una de nuestras actividades. Hoy estamos seleccionando, bueno, estamos dejando claro que ya nuestras 12 candidatas tienen su patrocinante, gracias a ellos ellas van a poder hacer sus sueños realidad porque, bueno, ellos son los que nos apoyan económicamente en función de darles a ellas todas sus necesidades y buenísimo, de verdad que les estamos muy agradecidas y la feria trae muchísimas sorpresas. Las candidatas como tal el día 26 harán una gala pública donde será la única vez que las verán en traje de baño y desde ese momento viene la gente de Venevisión, las agarran o las quitan, así que a las candidatas las vamos a tener nosotros hasta el día 30 de octubre, luego se integran con Venevisión, pero mientras tanto su preparación sigue a nivel de oratoria, a nivel de pasarela, porque realmente queremos que la ganadora sea una digna representante de lo que es la Feria de la Chinita. Esta es la feria, la fiesta más importante de Venezuela y está nuestra madre, sin duda merece lo mejor, merece que hagamos algo grande y en función de eso estamos trabajando. Cada uno de los diseñadores escogió a su candidata y la que salió favorecida, en verdad las 12 son lindas y los 12 diseñadores son espectaculares, así que todos salimos favorecidos aquí. Con un parito aquí, con un parito allá, viva la feria de la chiquinquía, con un parito allá, viva la feria de nuestra santa patrona la chinita. La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año, la feria, la feria que es lo mejor del año, que vengan las muchachas que vamos a gozar, esta noche de feria me voy para la Padrilla a gozar. Que vengan las muchachas que vamos a gozar, esta noche de feria me voy para el Boulevard, la feria, la feria, la feria que es lo mejor del año, la feria, la feria que es lo mejor del año, y dice esa risa, que quiere el pubucito, que le den un parito, y que quiere el cabernal, más que ya va a gozar, que quiere el pubucito, que le den un parito, y que quiere el cabernal, la feria, la feria, la feria que es lo mejor del año, la feria, la feria, la feria que es lo mejor del año, y en las calientes tardes de coros, el pubucito no para de brindar, y en las calientes toros, el pubucito no para de brindar, con una bota aquí, con una bota allá, con una pera, con una bota aquí, con una bota allá, con una rascaloa, me va a sacar el pubucito, la feria, la feria, la feria que es lo mejor del año, la feria, la feria, la feria que es lo mejor del año, que vengan las chachas que vamos a gozar, esta noche de feria me voy para el mulevar a gozar, que vengan las chachas que vamos a gozar, esta noche de feria me voy para el mulevar, la feria.